Dos de la tarde y un minuto en la República Argentina y estamos en vivo. Así es, nos vamos ahora en vivo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inaugura así la escuela secundaria número 81 allí en Almirante Brown. Lo escuchamos. Lo mejor que me pasó es leer las cartitas que me dejaron ahí, me decía Marcela, la directora, un aplauso a los chicos y a las chicas. Porque me decía que las habían hecho ustedes y que los de primero ya saben escribir que la escuela bonaerense funciona y funciona de esta manera. Miren, escucharlo recién a Juan y escucharlo a Mariano hablar de que esto, bueno, allá era un barrial cuando llovía y esto era un descampado. Yo quiero decir algo porque, permítanme, en el medio de todo lo alegre que tenemos para festejar, quiero decirles algo un poquito más polémico, un poquito más picante, porque veo que atrás están las familias de estos pibes y estas pibas que ahora van a la escuela y que van a tener su edificio, que tienen un edificio que no tiene nada que envidiarle a la más linda de las escuelas privadas de la provincia también. Es de calidad. Decía Sarmiento que las escuelas tenían que ser como palacios, que tenían que ser dignas, que tenían que ser lindas, que tenían que ser luminosas, espaciosas, equipadas. Los muebles de esta escuela son muebles que hace la fábrica de muebles del gobierno de la provincia de Buenos Aires, o sea, del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y quiero decir que acá en este barrio, acá en esta localidad, acá en este municipio, no está prohibido, ni por el intendente ni por este gobernador, no está prohibido abrir escuelas privadas, hospitales privados, no está prohibido. De hecho, hay, pero acá no había, hay plena libertad de mercado. El que encuentre que hay un negocio en abrir una escuela, una clínica privada, lo puede hacer. Y está muy bien, pero evidentemente no alcanza, porque esta escuela se esperaba hace décadas y no venía. Entonces, para los que dicen que es el Estado o el mercado, yo les digo, el mercado está muy bien. No tenemos nada contra el mercado. El tema es que acá no hay una escuela, y hay que explicarlo también, privada, porque no es negocio. Porque la cuota que tendrían que cobrar para tener una ganancia, probablemente no se la puedan cobrar a estas familias. Y entonces, a ningún empresario se le ocurrió invertir su capital para tener una rentabilidad en este lugar. El terreno, el costo del terreno, el costo de la construcción, por supuesto. Y le agrego, el mantenimiento, el sostenimiento. Me decías que ahora se están completando todos los cargos, los trabajadores y trabajadoras. Bueno, la ecuación económica no da para obtener un beneficio. Esto no es Estado o mercado, esto es el mercado donde hay ganancia y el Estado para todo lo demás, para los millones y millones de bonaerenses que en los pueblos, en las localidades, en el conurbano, en el interior, en las ciudades, en ámbitos rurales. Si no hay Estado, tienen un baldío y una calle de tierra. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Y este es un día muy lindo y muy hermoso porque estas cosas se están discutiendo hoy. Se está discutiendo esto de los vouchers, de privatizar, de ajustar. Se está discutiendo si los problemas, que yo no niego que tenemos, decía vos recién Mariano, lo que nos falta se va a solucionar y cómo. Y algunos tienen un método que yo escuchaba el otro día, que es el método de la dinamita y la motosierra. Ese método, que es el método del ajuste, la privatización y el arancel, ya lo probamos muchas veces. Eso es lo que no nos alcanzó para cubrir todas las necesidades que tenemos pendientes. Por eso nosotros, en vez de motosierra, en vez de dinamita, decidimos hacer escuelas, hacer aulas, poner pizarrones, poner centro de salud, poner jardín de infantes, primaria, secundaria. De eso tenemos que llenar la provincia, de eso tenemos que llenar Almirante Brown. Yo quiero agradecerle muchísimo a Juan, a Mariano, porque he venido muchas veces a Almirante Brown. Me recordaban que hace poquito estuvimos en un centro cultural acá cerca también, otra inversión del municipio, otra inversión de la provincia. Y decía, hoy es un día muy feliz, porque ayer fue el día llamado Día del Maestro. Bueno, yo quiero decir el Día del Maestro, de la maestra, de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Día del Maestro Gracias.